Si la puedo No está grabando todavía No está grabando Si está grabando No está grabando No está grabando No está grabando Mira la esmín así en la vida real En la vida real En el control de cámara No, en la vida real porque ahí solo actúa Bueno, aquí estamos en un nuevo video más Así es Aquí los chicos nos traen un juego Así que ahí nos dirán de qué se trata O lo harán de una vez mejor Si, dale Dale, dale Todo tuyo en la cámara Primero expliquen primero Si, oye el juego se trata A ver quién se quita la vida primero ¿Quién se ahorca con un papel higiénico? El que quede vivo, penitencia Vaya Belito, cuéllame ¡Jajaja! 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 ¡Ay no le diga! No, no, pues sigue que el juego concreto va a hacer este equipo de 4 Y este lazo se va a ir pasando Y este lazo se va a ir pasando Así, un poco más de este lazo que está en el año Entonces la idea es que el equipo que lo pase a donde inició Él se gana Y el que no lo logró pasar Y el que no lo logró pasar Es penitencia Como siempre Usted Usted Oiga, espérame Ustedes son 4 Si usted lo empieza primero y termina Digamos con el último Él se gana No lo va a volver a pasar El que lazo tiene que ir de vuelta siempre A mí siempre Ah Entiendo Seguida y venida Ah ¿Cuánto vemos? ¿Va a jugar vos? O la ley O sea, aquí sobra 1 La ley 8, 9 5, 4 5 y 4 5 y 4 Sí, démosle mismo ¿Por qué no tenemos que ser iguales? El de 4 que el de 5 Es que la ley Entonces ahorita la ley La ley a mí no va a jugar Dicen que la ley Me harán que se vaya a jugar usted Porque en este no debe jugar Ah, en el otro juego Yo por la mamá Bueno, ya Bueno, ya Bueno, ya Entonces vamos Ellos 4 Jalen Dos y dos que jalen Entonces, Abelito ¿Con quién vas a jalar? Ya estuvo Aquí estamos el 4 Y ellos 4 Ahora Abelito Sí, hombre Vengan, vengan para allá Sí, 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 sí Vengan para allá Usted para allá Y ella para acá ¿Caer? 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 Más de la mano Sólo tienes que ver conmulearte Sí ¿Cómo no? ¿Cómo es? Tienes que pasarlo los pies En el medio Ponés de la... No una patra metes así Ah, yo meto la... Espérase Y yo meto... Ajá, así tiene que... Así es Tiene que pasárselo Pero no... No practique Tiene que pasarse Sí, así es. Ya, empiecen ya de normal. Ya. 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 Bueno, a ver si entendieron el juego. No practiquen, les digo. Démosle, démosle ya. Espérate que le vamos a mandar un poquito más. La la camioneta, tú mismo. Pero penitencia el grupo guardador. ¿Cómo es? Así es, pa. Y ellos ya practicaron la ronda para acá y otro para allá. Vaya, Lady. No, pero aquí es la ronda que hay un puñal. Ahí, metí una pata en la ronda. Y que se queda, este, este. Tiene que agacharse. Pónganse en fila. Bueno, el primero sí tiene que pasárselo para acá. Ah, porque es neto. Entonces, va a apuntar tres. Espérate. Alárguense, para qué pasa el otro. Para allá. Sí, para allá. Ve, pues, todo pensé. ¿Y cómo van a salir los dos equipos? Vaya, sí. Ve, mire, ya que ya como lo tiene. Espérate. Es que el otro va a bajar la rueda. ¿Y cómo? Lo tiene. Es que el otro va a bajar la rueda. De largo. No, y tan largo. Porque vos sos grande, vos. Yo iba a conmigo. Abelito cambiándolo. Es que es una rueda. ¿Cómo es, Abelito? Es una rueda. Es una rueda. ¿Y por qué el otro lo tiene así? Pues yo a mí me intento si me lo pusiera. Es que así no hay ni cruzado. A cruzado. Pero allá se le metió la cabeza, ¿sí? A ver por la vuelta. Pero fíjate que el otro va a dar un error porque el roya. Oye, Benito, por tanto, lo hacemos a lo largo para que se vea en el video. No lo agarré. No lo va a agarrar. Démosle, pues. Véjense que el de vosotros es así. Es que es así de meterle a la cárcel. No. Ya sabemos, ¿ustedes? Tienen que ganar a prenderle. Ya lo pónganse así para que se me haga un toque por el video. ¿Dónde? Y el algarme el inventario. Ya. Va, pero vos, ¿cuántas? Ya, Lady, ya está preparada. Aquí hay un salón, Lady. ¿Por qué no come esa, va, pues, que la Lady? No, 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 no. Dale. Tire. Bueno, gente, aquí seis minutos para planear un juego. Ya, dale, Abelita. Uno, dos, tres. ¡Ay, mete la mano! ¡Ve, Abelito! Primero la cabeza, bicho, y después en las patas. ¡De vuelta, comencemos! ¡No, démoslo! ¡Sí, porque es que Abelito lo agarró! ¡Tópense más! ¡Acá! ¡Tutti, primero vete en la cabeza! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Lo tiene que regresar! ¡Así va a ser! ¡No, no agarre! ¡No, no agarre! ¡No, no agarre! ¡Ponte la cabeza! ¡Regréselo! ¡Ahí sí lo tiene que pasar dedo! ¡Ya no te toques, mamita! ¡Ya no te toques! ¡Dale! ¡Regréselo! 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 ¡Que se haya para regresar! ¡Ven! 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 ¡Dale, bichos! ¡Apúrate las patas! ¡Ay, no! ¡Qué bal salir! Pero el lazo de nosotros no nos ayudaba Porque mirá es enrollada y nosotros tenemos que hacerlo así Vaya mejor Háganla con ese No, si no se puede Háganla con este, vamos a ver Déle, déle, cambien de lazo, vamos a ver si es cierto que lazo es Tres, dos Si ganamos nosotros, doble penitencia Tres Tres, dos, una, ahora Se tiene que quitar la chenana neta Cabeza Irma Susana Cabeza Irma, por favor La cabeza, no me metan los pies No la suelte No, no la suelte No, no la suelte No, no la suelte No, no, no Me regreso Tóselo mamita Corbe, métale la cabeza No Ve, Lady ¿Y qué? Tócalo, Lady No metas manos, Lady. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, al mismo tiempo quedaron. Al mismo tiempo terminaron. El desempate, el desempate. Ya el desempate. Una vuelta nada más. Al otro, esperate, pero espérate. Yo les cuento, yo les cuento. Una vuelta y sin hacer trampa. Yo los estoy viendo. Y si hacen trampa, sea quien sea, les digo. Una vuelta hasta donde lleguen, Diabelito. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Así es. No, hombre. Iba contando. Iba. Y ella le iba metido en la pata. Así es, Neto. ¿Y Neto cómo lo tienes? No, es que la Lady había metido. Sí, hombre. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aca, acá, acá! ¡Tr successfully! ¡No! 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 ¡Nomita, no! ¡No! ¡Siempre le gana de todas maneras! ¡Mira la pata! ¡Pero esta! Siempre le ganan de todas maneras. Bueno, ya vimos quiénes fueron ganadores y así que a estos chicos le pueden poner la penitencia. Así que vayan a planearla. Si quieren les ayudo, yo soy Cray con la penitencia. ¡Regresamos!